No, a mí cuando me preguntan si volvería a dirigir Barcelona, si me contratan, por supuesto que sí. Y termino con esto, ¿qué significa Barcelona para usted? Bueno, un club al que quiero mucho, que me abrió sus puertas, primero como jugador, después como entrenador. Y yo creo que después, primero como jugador, pero sobre todo después como entrenador, yo me comporté como Barcelona necesitaba. De hecho, salvo la primera vez que me contrataron y me dijeron que había que ser campeón, las otras tres oportunidades, cada vez que me contrataron, Barcelona estaba en el fondo de la tierra. Para salvarlo, para salvarlo a Barcelona. Exacto. Y yo creo que uno, en el fútbol como en la vida, tiene que ser agradecido y estar en los lugares o con la gente que lo necesita en los momentos difíciles. Y yo con Barcelona creo que me comporté de esa manera. Gracias.